Hola a todos, hoy vengo con una reseña de un libro que me ha encantado y que creo que merece muchísimo la pena que os hable de él para que podáis descubrirlo. El libro es Cruces, historia de dos almas. Esta es una reseña en la que voy a tratar de daros la máxima información que pueda para que podáis identificar si es vuestra historia. Yo creo que totalmente sí, porque a mí me ha encantado. Le he dado cinco estrellas y va a estar en mi top de lecturas disputándose el primer puesto con algún que otro libro potente. No va a haber ningún spoiler, no voy a revelar los puntos más importantes y me parece especialmente importante para que podáis sorprenderos con la originalidad de la historia, el no saber qué es lo que sucede y por qué estamos hablando de Cruces, que es un cruce y el título Cruces, historia de dos almas, tiene muchísimo que ver con todo lo que nos cuenta. El vídeo de la semana pasada os lo enseñaba. Fui a mi librería de confianza buscando unos libros de May Sarton y me encontré con este libro, venía así precintado, cerrado y envuelto en plástico. Lo compré porque me recordó al libro del barco de Teseo, es un libro que viene también sellado porque dentro del libro trae postales, mapas, planos de carreteras, fotografías antiguas y muchísimas cosas que ayudan a su lectura. Me recordó el barco de Teseo, pensé que podría ser algo similar y no pude evitar comprarlo. Entonces lo cogí, leí la parte de detrás, que luego os la leeré, me lo llevé a casa y empecé a leerlo. Desde el momento que lo empecé no pude parar, creo que lo empecé el día 7 de octubre y el día 10 lo terminaba. Y además tengo que decir que lo he leído dos veces porque es un libro que se puede leer en varias direcciones. Así que quiero hablaros de él, quiero contaros qué me ha parecido para que veáis si puede resultaros interesante también para que podáis leerlo. El libro está escrito por Alex Landragin, es su primera novela. Está publicado por Duomo Ediciones en esta maravillosa edición que ahora os enseñaré. Alex Landragin es un escritor franco-armenio australiano que nació en Francia pero que reside actualmente en Melbourne. Esta es su primera novela, cosa que me ha parecido bastante sorprendente y desde que se publicó se ha convertido en un libro de culto y no me extraña. El libro viene precintado, tiene esta carcasa, aquí podéis leer algunas opiniones sobre el libro, también una breve sinopsis. Y el libro viene encuadernado de la siguiente manera, fijaos ya cómo lo tengo. El libro se titula Cruces, historia de dos almas y dentro de este libro hay tres historias independientes, tres relatos independientes pero relacionados entre sí. Lo primero que tenéis que saber de este libro es que se puede leer de dos maneras diferentes. Bueno, aquí en la portada podemos ver estas aves que son los albatros, podemos ver los barcos puesto que tiene una historia de marineros. Podemos ver también algunos elementos místicos, este ojo que tiene un significado muy importante y también vemos por aquí la Torre Eiffel y París, incluso unos aviones, puesto que parte de la historia va a transcurrir en la ocupación nazi de París. El libro arranca con un editor que se dedica a encuadernar de lujo libros para coleccionistas. A él acude nuestra baronesa, una rica coleccionista de libros, que le lleva tres manuscritos y le va a pedir que lo encuaderne en un tipo de piel muy especial con unas perlas. Ella le hace llegar los manuscritos, estas perlas que quiere que ponga y la piel especial en la que quiere que lo encuaderne. Nuestro editor encuadernador guarda todo esto en su caja fuerte y a los pocos días esta baronesa va a aparecer muerta en unas extrañas circunstancias en las cuales incluso los periódicos, al dar la noticia, van a estar mintiendo sobre la violencia que hay en esta muerte. Nuestro encuadernador lo puede evitar entonces leer los tres manuscritos. Él y su mujer los leen y quedan tan absolutamente fascinados que decide publicarlos. Y decide publicarlos en una encuadernación similar a la que le habían pedido. Los tres manuscritos que tiene este libro son, el primero de ellos se llama La educación de un monstruo, el segundo de ellos se llama Ciudad de fantasmas y el tercero de ellos son los cuentos de los albatros. Nosotros cuando empezamos este libro nos va a hablar nuestro encuadernador y nos va a contar esta pequeña historia a modo de introducción. Esto es solamente las dos primeras páginas. Y aquí nos va a decir que este es el libro que tenemos en nuestras manos y que podemos elegir leer estas tres historias como tres relatos independientes que se leen de principio a fin y que están ligeramente relacionados o podemos elegir leer la secuencia secreta de la varonesa en la cual vamos a ir saltando de página en página y vamos a adentrarnos en un relato absolutamente atrapante y absorbente en el que van a pasar muchísimas cosas y con el que vamos a ir construyendo la historia. Yo cuando lo leí elegí por supuesto la secuencia secreta de la varonesa, me pareció muy interesante, muy divertido. Me recordó a Rayuela que es una novela que todavía no he leído de cortaza y que también creo que se puede leer saltando de unas páginas a otras o leerla luego toda ella del tirón. Yo esta novela la he leído primero saltando y el día que la terminé ese mismo día volví a empezar pero leyendo cada cuento por separado. Yo necesitaba saber si había leído todo el libro, si había alguna cosa secreta que yo no hubiera leído y además es una historia bastante enrevesada y liosa. Es muy adictivo, es muy atrapante por todo lo que pasa aquí pero sí que te va a requerir de una atención. Voy a dar al final una serie de consejos para poder disfrutar de este libro porque es un libro muy especial. Dicen del autor que ha hecho un ejercicio de narración extraordinario tanto por el ir saltando de una historia a otra sino para lograr que estos tres cuentos cierren un círculo de una historia absolutamente novedosa y original que se cierra y que no solo se cierra sino que nos deja pensando en bucle qué va antes y qué va después. Nos va a requerir de esa segunda lectura de los tres cuentos para poder entender y quedarnos con todo lo que sucede. Por lo menos a mí me ha sucedido así. Sin embargo la segunda lectura ha sido una lectura muy rápida porque al haberlo leído seguido había párrafos enteros de los que me acordaba de todo y había párrafos que a lo mejor habían pasado más desapercibidos y he tenido que volver a leer. El primero de los cuentos arranca cuando nuestro poeta Baudelaire sale de una cena en casa de Víctor Hugo con la mujer de Víctor Hugo, su hijo y dos invitadas, con un amigo, su editor, va caminando por las calles y va a caer en un charco y allí va a ser arrollado por un coche de caballos. En ese momento él es recogido por un extraño caballero y llevado a una mansión en las afuelas. Él está en Bruselas en este momento, de hecho está criticando la ciudad de Bruselas y va a ser llevado a una extraña mansión donde una mujer le va a hacer una extraña propuesta. Una mujer que sabe cosas de él tremendamente rica y que le va a hacer una propuesta de la cual no os puedo hablar que ya es muy sorprendente. Tanto si leemos este relato al principio nos va a dejar con ganas de seguir leyendo como si lo vamos leyendo saltando, no vamos a ir directamente aquí vamos a empezar en otro punto muy diferente. De hecho, si decidís leer la secuencia de La Baronesa vais a empezar casi al final de la historia vamos luego a recorrer toda la historia para llegar luego al mismo final. Entonces es una historia circular que la leas en la dirección que la leas creo que vas a disfrutarla muchísimo. Creo que la podemos disfrutar más si os atrevéis si sois capaces de estar muy atentos a leerlo en la secuencia de La Baronesa primero porque es lanzarse una historia donde vamos a tener muchísimos personajes donde todos estos personajes vamos a estar dentro de ellos entendiendo sus inquietudes y todo lo que hacen todo ello con una gran coherencia pasan cosas muy mágicas y muy increíbles porque esta historia es totalmente de fantasía pero es una fantasía que nos habla del mundo de los sueños de la realidad, de los recuerdos qué son los recuerdos, qué son los sueños incluso nos va a hablar de vidas pasadas y el tema central de todo ello y os lo voy a decir sin hacer ningún tipo de spoiler es la transmigración de las almas y de aquí que los ojos tengan un componente muy importante. No voy a revelar los puntos más importantes para que podáis sorprenderos con la originalidad de la historia el no saber qué es lo que sucede y por qué estamos hablando de cruces qué es un cruce y el título cruces, historia de dos almas tiene muchísimo que ver con todo lo que nos cuenta con cómo está escrito y por qué es un ejercicio narrativo tan absolutamente magistral yo creo que para escribir esta trama hay que tener un gran dominio de la construcción de historias de los saltos temporales y las elipses temporales de la dosificación de la información en el momento adecuado el libro está maravillosamente escrito no hay una frase de más una descripción de más ni una descripción de menos tiene la parte poética que tiene que tener tiene aventuras tiene amor tiene romance tiene... es que tiene tantas cosas y deja reflexiones importantes sobre quiénes somos qué es el bien qué es el mal y la vida más allá de la vida la historia de Baudelaire está muy bien metida se ve que se ha documentado y que conoce bastante toda la historia de Baudelaire porque resulta totalmente creíble entonces es que son tantas cosas y es una novela tan circular que me cuesta mucho poder daros la estructura de lo que trata la novela he hablado del primer cuento que habla de Baudelaire y de esta propuesta en el segundo cuento que es Ciudad de Fantasmas vamos a tener una parte de la novela que transcurre en el país de la ocupación nazi y vamos a seguir a un judío que está tratando de huir de los nazis y de salir de Francia ahí va a conocer en la tumba del poeta Baudelaire a una extraña mujer con la que va a iniciar un romance y que le va a llevar a muchísimo tiempo atrás esta historia es una historia muy atrapante y muy adictiva también muy interesante que nos lleva a otro escenario totalmente distinto que la primera historia porque aquí vamos a estar justamente en ese París donde está habiendo un éxodo donde está la gente tratando de huir de allí y está la inminencia de la llegada de Hitler y de los nazis y toda aquella bueno pues los bombardeos el tenerse que ocultar es totalmente diferente a la primera parte y la tercera historia esto es lo más sorprendente y es la más gruesa esta creo que casi llega a las doscientas y pico páginas es como la que ocupa más parte del libro vamos a ir a una isla del Pacífico o Atilí es una pronunciación extraña donde una tribu bastante antigua estamos por 1700 o por allí que no ha tenido contacto con la civilización se dedica a hacer unos rituales que tienen que ver con la transmigración de las almas y con el traspaso del alma de un cuerpo a otro también con la reencarnación y la transmisión de la sabiduría de un sabio a otro un poco como esto que hablan de los lamas que se reencarnan en otro niño y le tienen que reconocer por los objetos bueno no es exactamente así porque es un ritual que transcurre de una manera muy diferente pero nos vamos a ir a una novela en una isla donde están en contacto con la naturaleza donde pescan en canoas que es un escenario totalmente diferente y aquí llega un barco francés a descubrir esta isla y esto inicia una historia con una toma de posesión de los franceses de la isla y unos cambios aquí en esta última historia hay muchísima magia y vamos a tener a dos protagonistas que están en toda la historia y que están también en los otros dos relatos y son dos almas una mujer y un hombre que se aman una es la que tiene la capacidad de recordar todo a través de años y el otro es el que olvida es maravilloso es maravilloso tanto leídas las tres historias como leído en la secuencia de la varonesa yo os recomiendo leerlo en la secuencia de la varonesa porque vais a estar leyendo cuatro novelas a la vez vais a estar leyendo una novela que trata de esta isla con esta ambientación de esta tribu con sus rituales y todo lo que ocurre a la vez vais a estar leyendo lo que ocurre con el poeta Baudelaire en ese París decadente y a la vez vais a estar leyendo esta ocupación de los nazis y toda esta historia de tratar de escapar en el éxodo y todas ellas a la vez saltando de una a otra en diferentes personajes todos los protagonistas me han resultado interesantes he empatizado con todos y creo que os podéis atrever perfectamente estamos leyendo estas tres historias pero a la vez se nos está planteando una historia que enmarca a todas y que tiene que ver con la vida con la muerte con la transmigración de las almas y con la vida después de la vida que lo engloba todo hasta ahí puedo decir no puedo desvelar más solo deciros que es muy atrapante os va a gustar a mí me ha encantado yo estaba leyendo cada historia y no podía parar me daba cuenta de que llevaba leídas 100 páginas de manera adictiva porque se me caían ya los ojos y si hubiera podido la hubiera terminado en un día el estilo narrativo del autor a mí ha parecido perfecto porque no tiene un exceso de descripciones pero sí tiene las descripciones justas y la ambientación para meterte en cada uno de los escenarios sabe crear personajes diferentes tiene muchísimos personajes porque son siete vidas distintas y por el hecho que ocurre vamos a ir saltando de un personaje a otro y todos ellos están muy bien diferenciados y a todos ellos vamos a entender muchísimo cómo piensan cómo sienten y qué es lo que les pasa y sobre todo lo que me ha parecido alucinante a la hora de narrar de nuestro autor es que estamos siguiendo a un personaje y en un momento de la historia se encuentra con otro y le empieza a contar una historia lo cual nos lleva a otro escenario distinto nos saca de esa narrativa y dentro de esa historia aparece otro narrador que nos cuenta otra parte de la historia y es magistral la manera en la que tenemos un narrador dentro de otro narrador y dentro de otro narrador y cómo luego cuando te vuelve a sacar a la historia principal en la que estabas te quedas como en shock y dices ah claro si es que estábamos aquí contándole esto a esta persona y nos hemos ido a toda la historia entonces me parece es que no había leído nunca un libro así así que por favor hacedme caso a esta reseña leedlo y si lo vais a leer decídmelo por favor en los comentarios si habéis leído algún libro así también decídmelo si os ha llamado la atención y si lo habéis leído por favor comentadme qué pensáis si os ha fascinado tanto como a mí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces ¡Gracias!